Hola a todos y todas, hoy os traigo la tercera parte y última parte de Rapa del mes de junio He acabado leyendo unos 7-8 libros más y bueno, os los voy a enseñar Leí el primer tomo de Tunestad Exorcist de Norma Editorial de Josiek Sukeno Es un libro que me llamaba la atención porque siempre me llama la atención cualquier cosa de exorcistas, demonios, etc. Y me ha gustado bastante, no llega a ser perfecto ni engancharte al 100% Pero sí que te hace querer saber un poquito más Ya que este es un poco de mero trámite y presentación de personajes y de la historia Pero sí que me han dado ganas de leer la segunda parte, seguramente la acogeré Por otra parte también he leído este, Háblame Bajito de Macarena Berlín Es de Editorial Suma Este me llegó por edición anticipada y es un libro que me ha sorprendido porque no me lo esperaba Yo esperaba un libro de temática romántica pero para nada ha sido eso Es un libro de superación, de ver como tras un palo nos tenemos que recuperar y todo el proceso que nos lleva Y la verdad es que me ha gustado bastante la historia Creo que le di cuatro estrellas de cinco, cinco de cinco, creo que fueron cuatro Además es bastante finito, se lee rapidísimo, sí que es recomendable Por otra parte también leí Poliamor de Diego Beaumont Es un libro que me ha gustado muchísimo, no es la típica poesía a la que estamos todos acostumbrados De la época de la generación del 27 y demás Además viene ilustrado como por ejemplo podéis ver aquí Y al final del libro nos trae varias actividades para hacer Lo cual es que está bastante bien Sí que es un libro que me ha gustado Si no estáis de leer poesía podéis empezar totalmente con él Os lo recomiendo ya que es muy sencillo de leer Y además hay algunas poemas o frases que te hacen pensar También me leí este, Entre mundos Que es la segunda parte de Tejedoras de destinos Es de Jennifer Alvin de Editorial Zaguara La primera parte del libro no me gustó nada Es más, se me hacía lentísima Fueron las primeras 200-300 páginas Se me hizo lentísimo Como que no pasaba nada interesante Pero bueno, luego se puso bastante mejor Ya que hay tramas, hay secretos Y se puso muchísimo más interesante Hay conspiraciones Cosas encubiertas para engañar a otros que no saben que se está haciendo Con lo cual sí que está bien Pero eso sí, recomiendo leer el primer libro antes del segundo Porque no son independientes Y si no, no vas a entender muchas cosas que pasan en este libro También me leí el segundo La segunda grapa de Paper Girls De Editorial Planeta Comic Está bastante bien Tengo ganas de comprar el tercero A ver cómo sigue Ya que se van poniendo las cosas cada vez más interesantes Vamos viendo cómo ha desaparecido absolutamente todo el mundo Como los que quedan están claros o desaparecen sin saber por qué Así que si os gusta la intriga, ciencia ficción y demás Totalmente recomendable Bueno, también tenemos este Que es La bellera bestia El hechizo de Disney Es la película en sí con fotos Pero nos va contando la historia Para poneros un ejemplo Ahí lo podéis ver Y bueno, es un libro que a mí me ha encantado Yo soy muy fan de La bellera bestia ya desde pequeña Y poco a poco voy adquiriendo cosas de ambas películas Y totalmente recomendable si sois fans Y hablando de La bellera bestia Pues también me compré por una rosa Que es de Editorial Ellas de Montena De Laura Gallego, Benito Taibo y Javier Roscas Son tres historias basadas en La bella y la bestia O que toman la temática A mí la primera no me gustó tanto Pero las otras dos me han encantado Sobre todo la última La que es Javier Roscas Ya que quizás es la que más se parezca a La bella y la bestia Lo que conocemos como el cuento Si os maravilla este mundo De verdad lo tenéis que leer Luego me quedan dos mangas Leí el tomo número 12 de Bakuman De Norma Editorial Por Sugumioba y Takeshi Obata Aquí vamos conociendo más cosas Vamos viendo cómo se resuelven unas Cómo otras se complican un poquito más Y es una saga que a mí me encanta Y ya estoy deseando leer los siguientes tomos La pena que solo quedan ocho para que se acabe Pero bueno, me encanta Y luego también leí el tomo número 2 de Hutz Aquí lo podéis ver Que es de Ibrea De Yoshikito Novai Es la secuela-precuela de Doubt Está formada por seis libros Me está encantando Tengo ganas de ver quién es el que los está matando a todos Ya que no se sabe A quién decidirán matar al siguiente para salvarse ellos Es decir, está muy bien Y bueno, hasta aquí la tercera parte de la paz de junio Ya no va a haber más de este mes de junio Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!